¿Quieres recordar a la audiencia lo que vendes y a quién se lo vendes para que te puedan ayudar? Bueno, mi tema es educación financiera, entonces le enseño a las personas cómo lograr rápidamente determinadas metas para lograr lo que creo principal, que es la libertad del programa. Muy bien, muchísimas gracias, quedado muy claro el objetivo, quedado muy claro a qué tipo de ejemplo te diriges. Entonces, dicho esto, empezamos. Tres, dos, uno. Vale, cuando yo tenía 22 años, yo estaba en la universidad, y yo creo que mi vida era la de la mayoría de las personas de este mundo. Estaba lleno de deudas, tenía un trabajo de mierda, y realmente las expectativas que tenía con mi vida eran muy desalentadoras. Yo tenía 22 años y yo pensaba que, o pienso todavía, que voy a vivir hasta los 100 años. Por lo tanto, lo que yo estaba viviendo en ese momento, seguramente lo iba a seguir viviendo los próximos 80 años. Era un momento en el cual yo no tenía rumbo, era un momento en el cual yo vivía triste, era desdichado, porque era una realidad que yo sabía que si no la cambiaba, me iba a seguir viviendo 80 años. En ese momento yo empecé una búsqueda personal, yo empecé a buscar, porque yo entendía que probablemente había algo que yo no sabía, había algo que yo me estaba perdiendo. Y yo comencé una búsqueda personal, pero yo no sabía qué era lo que yo estaba buscando. Comencé esa búsqueda personal, comencé a leer ciertas cosas, comencé a escuchar cosas. Pero en el camino comencé a descubrir personas que tenían mis mismos orígenes, que habían pasado por lo mismo que yo había pasado, pero que en ese momento tenían éxito, que en ese momento tenían abundancia, que en ese momento vivían la vida que querían vivir y en sus propios términos. Entonces, cuando yo descubrí ese tipo de gente, que era gente que comenzó como yo había comenzado, que tenía una historia muy parecida a la que yo había tenido, que tenían los orígenes muy parecidos, tenía una historia muy parecida, yo me conecté con ellos porque yo dije, esta persona es igual a mí. Es decir, esa persona tiene mi misma inteligencia, tiene lo mismo que yo tengo para lograr, pero ellos lo han logrado y yo no lo he logrado. En ese momento yo dije, esas personas saben algo que yo no sé. Estas personas tienen un tipo de pensamiento que yo no tengo, estas personas tienen un tipo de estructura mental que yo todavía no tengo, tienen unas habilidades, tienen un lenguaje diferente, piensan diferente y por lo tanto hacen cosas diferentes. Cuando yo descubrí a estas personas, yo lo que dije, vale, yo lo que necesito es copiar. Porque lo que yo sé ahora es lo que determina cómo yo vivo ahora. Entonces yo me hice la siguiente reflexión. Si la vida que yo tengo ahora no me gusta, entonces lo que yo sé no me sirve. Alguien que se acuerda con lo que yo acabo de decir, diga yes. Yes. Si lo que tú tienes ahora no te gusta, entonces lo que tú sabes ahora no te sirve. Yo llegué a esa conclusión cuando tenía 22 años y llegué a la conclusión de que yo debía copiar y pegar a la gente que yo, que vivía como yo quería vivir, o que tenía lo que yo quería tener, o que había recorrido el camino que yo quería recorrer. Yo comencé ese camino a los 22 años, comencé a seguir a esa gente, comencé a escucharla, comencé a copiarla, y en ese momento mi vida se comenzó a transformar. Porque una vez que tú comienzas a transformar tu mente, comienzas a transformar tu realidad. Porque cuando transformas tu mente, tú espantas a la gente que vive como tú vives, pero al mismo tiempo atraes a la gente, atraes a tu vida a la gente que vive como tú quieres vivir. Tú la atraes por la persona en que te empiezas a convertir, tú la atraes por tu influencia, tú la atraes porque tú comienzas a inspirar ciertas cosas, cambias tu lenguaje, cambias tu mentalidad, cambias las cosas que haces. Tú las atraes y al mismo tiempo espantas a las personas que te mantienen donde estás. Entonces, eso comenzó a los 22 años, comencé a salir de deudas, comencé a buscar un motivo por el cual vivía, es decir, comencé a buscar mi para qué, comencé a buscar mi objetivo. Yo comencé a creer que yo estaba en este mundo porque había algo por lo cual yo había venido o había, yo lo comentaba esa mañana con alguien, que yo había venido a este mundo porque todos tenemos una misión que cumplir. En ese momento yo sentí que yo tenía mi misión y mi misión en ese momento era cambiar mi vida, pero en el camino, cuando lo logré, cuando logré cambiar mi vida, cuando empecé a tener eso que había empezado a soñar, comenzó una nueva etapa y era convertirme en un ejemplo para otras personas o convertirme en inspiración para otras personas, porque cuando esas personas vieran que yo logré cambiar mi vida, viniendo de donde venía o partiendo de donde había partido, esas personas también empezarían a creer que ellos también lo podrían lograr y yo estaría cumpliendo mi misión que es convertirme en el ejemplo. Si esas personas llegarían a la misma conclusión a la cual yo llegué, si ese ser humano que es igual a mí, que tiene mi misión en penitencia, que tiene lo mismo con lo cual la mayoría de nosotros venimos equipados, lo logro, entonces yo también lo puedo lograr. Y ese es un efecto multiplicador que en algún momento yo creí que era mi misión y esa es la misión que ahora mismo yo intento cumplir. ¿Cuánta gente conocen ustedes que van por el mundo sin un plan, sin una misión? ¿Cuánta gente conocen ustedes que viven vidas desgraciadas? ¿Cuánta gente conocen ustedes que sus ingresos no tienen nada que ver con su verdadero potencial? ¿Cuántas personas brillantes, inteligentes, con máster, con doctorado, conocen ustedes que van para mi Navidad? El mundo está lleno de eso. Entonces, ¿a cuántos de ustedes no les gustaría llegar a tener una vida de sueños, una vida de abundancia, una vida de prosperidad? Gracias. Gracias.